Hola a todos, bienvenidos a otro tutorial más, y como dice el título, les voy a explicar como hago la voz de Sonic.exe, Metal Sonic y otros más, así que bueno vamos a comenzar de una. Bueno, empecemos con la voz de Metal Sonic, lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es tener nuestro audio loquendo listo. ¿Qué tal? Soy el usuario 727, y quiero Nutrichicha. Solamente lo exportamos, y lo ubicamos en un sitio en específico, después, nos vamos a ir a esta página que les voy a dejar en la descripción de este vídeo, es una página simple, pero muy buena. Ahora, presionamos este botón verde que está aquí, se va a abrir esta ventana, y ahora buscamos el audio loquendo que creamos. Ahora, tenemos que seleccionar un efecto, dándole click, tienen muchísimos efectos para escoger aquí, les recomiendo probar cada uno de ellos, seguramente encontrarán otro que les agrade, pero bueno el que nos interesa para hacer la voz del mierda bot está entre los últimos, es este de aquí, el de las flechas pequeñas hacia abajo. ¿Qué tal? Soy el usuario 727, y quiero Nutrichicha. No se confundan con los otros 2XDDDDD. Ahora para guardarlo denle click a los tres puntitos, y después, a donde dice descargar, e instantáneamente se nos va a descargar nuestro audio ya con el efecto puesto. Y bueno podemos reproducirlo con nuestro reproductor de audio favorito y verán que funciona. ¿Qué tal? Soy el usuario 727, y quiero Nutrichicha. Ok, ahora vamos con la que de seguro todos quieren ver, voy a explicarles como hago la voz del puto exe, bueno, para esto utilizaremos el editor de video, solo importamos nuestro audio al programa, y después lo ponemos en la línea de tiempo. Ahora, tal vez lo que voy a explicar a continuación sea medio confuso XDDDDD, lo que vamos a hacer es esto, van a copiar el audio, y lo pegan en la línea de tiempo, para que sean dos audios, ahora, ponen ambos audios al mismo tiempo, uno encima del otro. Por último, le dan doble click a un de los dos audios, y le bajan el tono a menos uno. Y hacen eso mismo con el segundo audio, pero ahora, le van a poner el tono en menos cinco. Y listo, ya estaría hecho. ¿Qué tal? Soy el usuario 727, y quiero Nutrichicha. Muy piola, ¿no creen? ¿Qué tal? Soy el usuario 727, y quiero Nutrichicha. Y ojo, podemos personalizar esto como se nos de la puta gana, básicamente solo cambiamos los tonos de los audios como queramos, para así crear otras voces. ¿Qué tal? Soy el usuario 727, y quiero Nutrichicha. Estoy un 98,4% seguro de que este mismo método se puede aplicar para otros editores de videos, tanto de PC como en celulares. Ahora, muchos también me han preguntado como hago la voz del Dr. Eggman, y bueno es muy simple, usando el texta low, y ven esto, aquí donde dice pitch, lo van a subir al máximo, y ya estaría listo. ¿Qué tal? Soy el usuario 727, y quiero Nutrichicha, xdddddddddd. Cool, ¿no creen? Y claro, podemos exportar nuestro audio de forma normal, mierda esa no era la carpeta, a ver es esta, y al reproducirlo veremos que funciona perfectamente. Eso si, este método solo funciona en PC, y usando el texta low, no se como se puede hacer en celulares o con otro programa. Y quiero Nutrichicha, xdddddddd. Como extra, para hacer la voz de Silver Sonic, vamos a la página de antes y repetimos el mismo proceso, presionamos el botón pero de mágico, elegimos nuestro audio, se carga en la página, pero ahora, vamos a seleccionar este robotito negrito de aquí. Por último, para hacer la voz de mierda bot versión 0.2, pues simple, nos vamos a la misma pinche página de antes, y ya se la saben, repiten el proceso de antes, pero ahora, vamos a seleccionar la cara de este tipo el cual aparece en la tercera película de Batman del 2012. Que me cuentan causas, soy el gato volador, y, suscríbete pana, es gratis xxxdddddddd. Ahora bien, nos falta algo más, descargamos el audio, y lo pasamos a nuestro editor de vídeos. Una vez hayamos pasado el audio al editor de vídeo, simplemente lo añadimos a la línea de tiempo. Y ahora, le damos doble clic, se nos abren las opciones, y pues le bajamos el tono a menos 2, y ya, ya estaría listo. Que me cuentan causas, soy el gato volador, y, suscríbete pana, es gratis xxxdddddd. ¡Gracias!